la presentación histórica lo que hizo Gojira en esta presentación de las olimpiadas bueno increíble entonces bueno pues por eso resulta obligado a hablar de este tema no como no hacerlo es un tema que está dando vuelta a nivel mundial y esto pues no hemos alcanzado a ver a comprender pero creo yo al menos así lo percibo creo que las implicaciones que esta presentación de Gojira va a tener pues van a ser enormes esta además es una presentación llena de simbolismos y además datos históricos que creo no se han referenciado muchos de hecho yo me tuve que poner a investigar de qué trataban mucho de lo que se bueno la canción que tocaron el escenario el background incluso el castillo en donde estaban más adelante les voy a dar los datos en específico pero ciertamente esto que hizo Gojira nunca antes en la historia del metal se había visto no lo habían hecho es la primera banda que tiene una presentación en un escenario en un evento de esta magnitud pues nada más y nada menos que los juegos olímpicos todos los ojos del mundo todos los reflectores están sobre ellos sobre todo por el lugar en donde se presentaron y donde se están llevando a cabo estos juegos olímpicos que es territorio europeo que es Francia y bueno la trascendencia que para una banda como Gojira esto va a tener que se le dé ese espacio pues simplemente espectacular una banda de death metal que también bueno incorpora ciertos a algunos elementos medio progresivos ciertos indicios de group metal Gojira hoy por hoy una de las bandas que pues se perfilan a ser de las grandes bueno ya son de los grandes exponentes pero creo yo con esto se les va a dar un impulso todavía más más grandioso un impulso más increíble Gojira se puede decir que es una banda pues relativamente nueva porque pues tienen siete álbumes grandes músicos pues espectacular la formación de Gojira como ustedes saben pues está formada por los hermanos Duplantier tanto Joe como Mario Christian Andreu en la guitarra y Jean Michael Lavadie en el en el bajo aquí les quiero compartir unas fotos que precisamente que hice una un collage de esta presentación de de Gojira o Gojira vean nada más lo lo impresionante no la de esta presentación ahorita hablamos un poco de 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 esto y vaya sorpresa yo me llevé la verdad quedé totalmente sorprendido cuando vi esa esa presentación yo la vi diferida no la vi en vivo de hecho cuando se anunció la que iba a tocar Gojira o Gojira en vivo pues yo me imaginé que iba a ser algo así pues x por llamarlo de cierta manera como que iban a tocar a la mejor en un escenario en un estadio en alguna cosa así como que apartado no o sea como que si va a estar Gojira pero no va a ser de pues de trascendencia no como que para llenar un un espacio más cumplir con 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 algo sin embargo cuando vi quedé totalmente impactado por por como se se presentaron no como lo vemos el el espacio no que lo vemos en los balcones de este castillo de este lugar este pues que es icónico ahorita les voy a platicar un poco al respecto sobre sobre esto la verdad los reflectores que tuvo la presentación de Gojira la importancia y la todo todo lo que implicó no fue una presentación de primer nivel esto solamente lo habíamos visto nosotros reservados para grandes luminarias del pop quien organizó esto merece un Oscar merece un premio para los montajes escénicos esta es una organización señores amigos y amigas metal rookers que de primer nivel solamente Francia lo pudo haber llevado a cabo por eso demuestran que pues Francia lo que ha sido no a nivel histórico lo que ha sido lo que es y lo que tal vez se puede seguir proyectando muestran lo histórico no que quisieron representar por eso les decía ahorita cuando iniciamos a hablar de esto tiene mucho simbolismo y mucho contexto histórico los franceses siempre pues bueno punta de lanza en muchos aspectos y aquí nos demuestran cómo se deben hacer las cosas a la perfección aquí no cae cabida no hay lugar para la mediocridad para el tercer mundismo lo vimos reflejado yo la verdad me emocioné cada vez que que vuelvo a repasar este vídeo me emocionó me emocionó bastante esto va a representar un antes y un después para esta presentación esto de que el metal se hiciera presente en eventos de pues de gran magnitud como los juegos olímpicos super bowl los mundiales se había estado pidiendo a grito que pues se le abriera el espacio al metal no y muchos pensábamos yo de hecho yo siempre estuve convencido que los quienes tenían que estar ahí no porque yo sea un fanboy ni porque pues sea sea una de las bandas que más disfruto pero por quienes son por el nivel comercial que tienen quien debería haber hecho esta apertura digo quien se hubiera pensado era la natural o metálica o o acdc o tal vez incluso iron maiden aunque iron maiden siempre se han mostrado más renuentes a ese aspecto pero como les comento pues todo mundo pensábamos que podría haber sido metálica por lo ultra comercial que que es sin embargo toman de las agallas toman la aventura de presentar una banda como y cojira de metal no lo presentan y bueno los ponen en uno de de los escenarios más importantes que son las olimpiadas no creo yo que gojira se sacó un ticket dorado se sacaron un gran premio que se puede decir que incluso hasta la lotería porque este momento los ha puesto en boca de todos no no sólo de los amantes del metal sino mucha gente que dice oye esa banda que se presentó quiénes son no de dónde salieron por lo majestuoso lo lo impresionante lo llamativo que estuvo la 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 presentación entonces creo yo que deben de aprovechar este momento y creo yo que esto va a lograr que gojira se pueda posicionar como uno de las grandes bandas llegando a niveles pues altísimos la verdad pues yo me congratulo que sea una banda como gojira de dead metal pues una música no no amigable una música no accesible para para cualquiera y que y que lo estén haciendo creo yo que esto muestra muchísimo muchos países en particular eeuu creo yo que deben de tomar nota y perderle ya miedo al metal me sorprende muchísimo a mí eeuu pues bueno lo que es la primer potencia mundial le tenga recelo le tenga temor no se atreva todavía a abrirla bueno presentar al metal a un nivel masivo los organizadores los grandes sobre todo los públicos publicistas permitir el metal en un evento como el super bowl o algún ya algún evento más grande no creo yo que deben de tomar nota les quiero como les refería ahorita que iniciábamos les quiero hacer una mención les quiero hacer unas referencias de los antecedentes históricos y simbólicos que vamos a encontrar en en esta presentación de gojira la canción pues yo no la reconocía en su en su en su momento pero bueno ya poniéndome a investigar la canción se llama bueno no sé cómo sea la pronunciación porque obviamente es en y es una popular canción que se cantó durante la revolución francesa era cantada valga la redundancia por los revolucionarios y aquí está pues la letra la temática habla pues bueno se habla en contra de la aristocracia del despotismo se habla a favor de la de la libertad de todos los ideales de la revolución francesa se puede decir que es una especie de canción que es como una marcha militar y esto que a mí me impresionó bastante se los comparto aquí en pantalla está esta escena la cabeza decapitada de la reina maría antonieta brutal el simbolismo que esto tiene este esto yo lo veo sacado que puede ya plasmarse en un lienzo en un cuadro no incluso cuando no sé si lo van toma un podría se imagina uno que un cuadro en en el lubre con esta imagen de la reina maría antonieta decapite decapitada sosteniendo su propia cabeza y eso que abre con lo que empieza a hablar ya en que empieza la canción diciendo una frase es precisamente la primera una de las estrofas una de las de las partes de esta canción que ya les referí empieza cantando esa frase ese simbolismo que representa por eso les digo que es una presentación atrevida por parte de gojira imagínense no esa esa imagen la cabeza decapitada cantando una canción que era entonada por los los revolucionarios yo cuando vi esa imagen pues al principio dije no entendía bien cuál era la temática pero bueno luego ya entendí que era la la reina maría antonieta de decapitada y que la vemos ahí asomada en varias en varias partes de de este castillo aquí les comparto otra imagen muy significativa porque esto que ven ustedes es la reacción real real del rey de españa cuando vio la imagen esa lo captaron no es algo que también se está haciendo viral de que no le agradó mucho no verla la cabeza decapitada de de la reina o como ustedes saben lo el destino que tuvo luis 16 pues fue la decapitación entonces como que no cayó muy en gracia del del rey de españa esta esta situación no y bueno luego también no vemos a los a los miembros de la banda trepados en en las esquinas de este edificio aquí en la cornisa yo les debo de confesar que cuando lo lo vi así de lejos me asusté y dije oye que que temerarios que arriesgados estos señores están estarse asomando ahí no que tal un paso en falso y a volar no sin embargo bueno como pueden ver ahí están están amarrados en ahí su su buen soporte para no no caerse de primerísimo nivel esa escenografía ese montaje no sé quién quién se lo aventó pero les digo merece merece premios ahora bien les quiero hablar un poco acerca del contexto bueno antes de pasar a eso lo lo que sorprendió también fue la la aparición de una cantante de ópera tengo yo entendido que es de nacionalidad franco suiza marina biotti apareció ahí haciendo bueno dando algo de de presencia como de de metal sinfónico ahí pasando en el barco entiendo yo que es la representación de la reina maría 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 antonieta ahí en esa parte pero también de piel de gallina y esta parte a mí la verdad cuando pues sale simulando la sangre no brotando les digo una una coordinación que solamente se puede lograr en países como francia no países de primer mundo en donde no hay cabida a los mediocres ni al tercer mundismo ni 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 a nada de eso les quiero hablar este es un escenario también icónico el edificio el bueno un castillo que se conoce como la consergeri la consergeri o la consejería este pues es un lugar que se encuentra ubicado en el en el muelle del reloj ahí en francia es un edificio antiguo construido por allá del año de 1200 y en principio fue la residencia de los reyes de francia desde los siglos 10 hasta el siglo 14 y posteriormente terminó convertido en una prisión por allá del año mil tres finales del año 1300 y este edificio también por eso les digo que está lleno de simbolismos toda esta presentación porque tuvo un lugar muy especial durante la revolución francesa este espacio este lugar se convirtió en la sede del tribunal revolucionario desde que bueno desde durante la revolución francesa ahí estuvo recluida maria antonieta y de ahí salió directo para la para la guillotina ahí estuvo recluida y la instalaron en una pues en una celda humilde con un catre un sillón cañas este dos sillas una mesa no como demostrándole no y ya ven este famoso dicho que se dice que más que otra cosa es un mito una leyenda urbana de que cuando le dijeron a la reina maria antonieta que el pueblo tenía hambre y que ella respondió pues que coman pasteles no muchos historiadores han dicho que eso lo 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 inventaron que no no fue no no fue algo que se que lo haya dicho en realidad pero ese es el significado tremendo no entonces por eso les digo que toda esta presentación estuvo cargada de un simbolismo impresionante que sorprende sobre todo bueno dando a entender eso no el todavía el espíritu revolucionario y que se hayan atrevido a eso en en pues en unos juegos olímpicos en un espacio con un cámaras miles de ojos encima de ellos ver a una banda como gojira para mí y bueno creo que para muchos metaleros pues es un verdadero orgullo verlos en este escenario majestuoso creo yo me atrevería a decir que este es uno de los eventos más importantes en la historia del metal va a tener una trascendencia impresionante que espero yo sea para bien esto pues puede decirse que que podría ser estaríamos a lo mejor viendo el inicio de una revolución metalera liderada por gojira donde pues van a cambiar mucho las cosas porque esta presentación sin lugar a dudas está dando mucho de qué hablar sobre todo por estos datos increíbles a estos simbolismos históricos que que tiene pero bueno me gustaría ver qué qué piensan ustedes ahí los leo en los en los comentarios a ver qué qué les pareció esta increíble presentación de de la banda de la banda gojira